El arte, o lo que yo hago, tiene dos momentos. Creo que es igual para todo el que pretende hacer arte. Por un lado el momento creativo, porque considero que el arte es creación. Entonces la creación exige trabajo directo sobre la materia, en mi caso. Y a la vez es difusión, porque el arte mientras no comunica no es arte, no existe. Que el arte es un juguete, pero además no importa. Eso es lo que pienso. El mejor entretenimiento, huir de todo lo que hay alrededor y trabajar, trabajar con las manos. Es maravilloso. Es básico para el arte, como la pasión y la admiración. Como alguien que no admira, no puede continuar, no hay la energía para continuar. Pero el arte también es una actividad de constancia. Como que estamos pintando, estamos preguntándonos, pero estamos como concentrados en eso. Es una acción continua con un objetivo que es como esa inquietud de crear. Y esa inquietud de crear viene como por la posibilidad de admirar. Todos los creadores del mundo, todos los artistas, para armar un lenguaje y tener una presencia contundente y llegar a la madurez de su obra, deben de renunciar a muchas cosas. Por decirlo de alguna manera, esto de entregarte en lo tuyo, en el arte, es una especie como, no es exactamente, pero es como un sacerdocio. Porque te entregas a algo que amas, que adoras, que tienes que dar lo mejor de ti y que muchas veces debes de dejar muchas cosas. Yo creo que un obra de arte es ante todo una experiencia, digamos, como que cuando está uno frente a algo que le produce una determinada emoción, que no se parece a una emoción común y corriente, algo que lo conecta, que lo organiza. Creo que esa es para mí la obra de arte, ¿no? Es esa obra capaz de conectarte contigo mismo o con algo en donde trasciende un poco tu cotidianidad. Es como que puedes un poco estar en otro lado. La pintura, como el arte, es una brujería. No lo puedo no dejar, ¿no? Me absorbió, ¿no? Pero junto con eso siempre estaba el amor que yo vivía con mi mujer, con mis hijos, ¿no? Pero sobre todo el amor con ella. Pues fuimos realmente una simbiosis entre los dos. Pensábamos igual, todos lo hacíamos igual, ¿no? Hasta que ella falleció. El amor es... Es bien. No sé cómo podría. Uno se puede enamorar de... Volver a enamorarse de su pareja o... Y cada vez renovarlo más. Inventando cosas, inventando situaciones. Yo tengo problemas por... Porque invento muchas realidades que no existen. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Pero qué. En qué uno responde. Hay un eco en la persona mirando. Bueno, no necesariamente una obra de arte, muchas cosas. Siempre sí hay un eco en una cena, en una pintura, algo que lees, algo que oyes, ¿no? Los ecos son muy importantes. Y sin ecos, bueno, uno es un legumbre. Yo vine a México por el lado del Atlántico, ¿no? Fue el altiplano, las montañas, las cordilleras, una tras otra. De repente, en vez de otra, ve uno el mar. Y ese es el futuro. 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 Y ese es el futuro.